¿Sabes? Pero bueno, que sepa que los catalanes, además de peseteros, insolidarios, separatistas, además también somos susceptibles. Bueno, basado en esta experiencia y en alguna otra que más vale ni recordar, hicimos este tema. Ramón, siempre tenía razón, hay que ver, no lo podía creer, pero al salir por ahí nos llaman polacos. ¿Por qué hablas tú tan mal? ¿De dónde eres, chaval? Y yo contesto de paso vía capital. Ramón, no pienso pedir perdón, por ser de donde soy, por no hablar en cristiano. Seche yuches y un yugyad, prevarican, prevarican. Seche yuches y un yugyad, en total impunidad. Seche yuches y un yugyad, prevarican. Suave, si,uches y un yugyad, prevarican. Seche yuches y un yugyad, prevarican. Seche yuches y un yugyad, prevarican. Porque hablaste tan mal de donde eres chaval Y yo contesto de Basovia capital Ramón, no pienso pedir perdón Por ser de donde soy, por no hablar en cristiano Ramón, siempre tenía razón Hay que ver, no lo podía creer Pero al salir por ahí, nos llaman polacos